Paz y bien hermanos, hoy celebramos el sagrado corazón de Jesús y meditaremos el evangelio según San Lucas capítulo 15 del 3 al 7 sobre la parábola de la oveja perdida. Jesús va a decir, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se les pierde una, no dejan las 29 en el campo y van tras la descarreada hasta que la encuentren. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y muy contento al llegar a casa, reúne a sus amigos y va a los vecinos para decirles, alérense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Así es, nos muestra la alegría de Dios. Podríamos titular este evangelio la alegría de Dios, donde se manifiesta la alegría de Dios en el encuentro con sus ovejas que somos nosotros, que era el pueblo de Israel. Podríamos ver dos alegrías. La alegría, uno de volver nosotros mismos cuando pecamos y nos arrepentimos, pero también la alegría de hacer volver a otros que están lejos de Dios, que se han descarreado, llevarlos al pastor que es Dios. Por eso es que es importante volver a Dios y hacer volver a otros a Dios para ver alegre a Dios y vemos en el encuentro que hace con la oveja, la pone sobre sus hombros y también en la alegría que convoca a todos sus amigos. De esta manera vamos a asemejarnos más a Jesús, que llevó a muchas de sus ovejas al corazón de Dios. Nosotros también en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, alegremos el corazón de Dios. Paz y bien y que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.